Un montón de interrupciones. Ya está el cuarto árbitro con la tablilla preparado para mostrarlo. Messi. No llega Messi a ese balón. Se lo arrebataron desde el suelo. Messi recupera a Suárez. ¡Gol! Del Barça del 89. Gol de Luis Suárez. Había recibido Messi, pero perdió el balón. El Barça recuperó inmediatamente. ¿Y dónde vio ese hueco? Nadie más podía darse cuenta de que por ahí cabía el balón al espacio para habilitar a Suárez, que de primeras marca el empate a uno. Empate al Barça, marca a Suárez. Betis 1, FC Barcelona 1. Increíble todo lo que está ocurriendo en este partido a raíz del gol del Betis. Ha despertado el...